Los servicios corporativos aumentan y evolucionan con más fuerza año a año en Costa Rica. La calidad de la mano de obra, sumado a factores como la ubicación geográfica estratégica, la experiencia consolidada en procesos de tercerización, es decir, la contratación de servicios a terceros, aunado a la calidad de vida, entre otros factores, han posicionado a este país centroamericano como un destino preferente para los centros de servicios. Las cifras son elocuentes, pues según datos de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo Cinde, el sector de servicios contabilizó más de 147 empresas y alrededor de 55.000 empleos directos a finales del 2016. A esto hay que sumarle que por cuarto año consecutivo, Costa Rica se colocó en el primer lugar en Latinoamérica del ranking de los 100 mejores destinos outsourcing o contratación de terceros de servicios de alta tecnología que elaboró la firma Todos en 2016. El desarrollo de los procesos y la políglota o variedad de idiomas que manejan las personas que trabajan en este sector hacen que Costa Rica sea un destino atractivo e impone retos para este país centroamericano. Definitivamente Costa Rica como destino para servicios tercerizados y de outsourcing, específicamente servicios compartidos, tiene un especial atractivo. Por ejemplo, de ellos son que se exportan servicios en más de 10 idiomas para diversas partes del mundo. Sumado a ello, definitivamente la agenda está contemplando temas de alto valor, muy relacionados con megatendencia, pero además con talento, con desarrollo de procesos de optimización, mejora continua, excelencia. Precisamente para analizar los datos del sector de servicios corporativos y el impacto del sector por quinto año consecutivo, se realizó en Costa Rica el seminario Share Service Latam, donde más de 250 líderes y expertos en servicios corporativos analizaron los retos que tiene este sector. Este evento internacional sirvió para analizar el liderazgo en el mercado regional y las nuevas tendencias globales en un sector que opera en países tan diversos como la India y Brasil y en nuestra región en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá.